Se realizó la primera audición del Semellero Cantadoras, una propuesta que nace del colectivo TRIBU WU. A esta iniciativa cultural para Barranca Bermeja se inscribieron más de 30 mujeres de la ciudad entre edades de 15 años en adelante. En el Centro de Desarrollo Juvenil terminamos ya las audiciones con un buen número de integrantes para este hermoso proyecto que empieza a desarrollar su proceso el 17 de junio en el mismo Centro de Desarrollo Juvenil y va a ser de 5 a 7 de la noche. Ahora, luego de esta audición, estas mujeres comenzarán el proceso de formación con expertos de la música folclórica de Barranca Bermeja para consolidar finalmente la agrupación cantadora STRIBU WU que busca fortalecer el desarrollo cultural de la Bella Hija del Sol. La música que identifica Barranca Bermeja es la cumbia, como tú sabes, que es el himno nacional de Colombia, ni siquiera de Barranca Bermeja, porque es un patrimonio de Colombia y que se oye a nivel mundial y que se escucha a nivel mundial, se baila a nivel mundial. También tenemos lo que son la música de tambora. Tenemos claro que es súper importante nosotros fortalecer nuestra raíz, nuestra identidad. Entonces, por eso nos sentimos realmente con esta obligación. Enamaría Jiménez, que es la directora de las cantadoras STRIBU WU, es una mujer que ha desarrollado la parte cultural y folclórica por más de 30 años en la ciudad y, digamos, en el país. La representante legal de TRIBU WU, Diana Vargas, y la coordinadora de cantadoras, Ena Jiménez, seguirán trabajando para formar a estas mujeres que buscan resaltar la identidad cultural de Barranca Bermeja y la región.